Para salir campeón del mundo no hay que jugar contra todos Si bien uno está convencido que Argentina es el mejor equipo del mundo Porque lo ha demostrado No tuvo que jugar contra todos No tuvo Pero, gracias a Dios, mejor que no apareció Brasil Mejor Mejor Estoy hablando del mundial, del último mundial Mejor que no apareció Brasil Hoy gente, en el video de hoy vamos a ver a imprensa argentina Falando sobre las chances y sus chimes contra los brasileños Como ustedes saben, un sorteo de octavo de final está llegando Y ellos analizaran las novedades del chimes brasileño Vamos allá Cuando Croacia elimina Brasil, los jugadores argentinos Dijeron, mejor, es nuestra Después te puedes perder con cualquiera Pero, qué sé yo Y así con todos los torneos Donde en determinado momento, por supuesto Tienes que ir al sorteo Y en el sorteo se arman los cuadros El famoso cuadro Yo soy de los que piensan que la Copa Libertadores se queda en la Argentina Yo sé, usted me va a decir Pero viste, que lo que van a contratar estos tipos Ahora vamos a ver lo que van a contratar estos tipos Yo entiendo el poderío que tienen los brasileños Y entiendo que levantan un teléfono Y te traen tres refuerzos ahora Y le ponen Nafta de avión Mientras que los maestros están viendo a ver Que hacer Yo creo que es lo contrario de otros años En que los times brasileños hicieron más diferencia Desta vez, hubo jugos más equilibrados Yo creo que el Flamengo y Palmeiras Nuevamente son los favoritos de la Copa Y por parte de los argentinos Yo creo que el River Principalmente después de ver la partida Contra el Fluminense en Buenos Aires También hay otros times que pueden sorprender Temos, por ejemplo, el Boca Junos de Argentina Que es un time que tiene mucha jerarquía Está también el Olympia del Paraguay Que es un time acostumado a jugar esta fase de Libertadores Ya fue tres veces campeón de la Copa También está el Atlético Paranaense Que es el último vice de la Copa Yo creo que el Atlético Nacional de Colombia Es un time perigoso Y independiente del Valle El time de mi país Yo creo que puede ser la sorpresa de la Copa Gracias amigos por ver el video No se olvides de suscribirse al canal Hasta el próximo video